Profesor Vilchez, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. ¿Qué tal? ¿Qué le parece el titular de La Razón de hoy? ¿Realmente Pablo Casado frena la rebelión de los varones consciente del tirón electoral de Ayuso? Yo creo que no solamente es por el tirón electoral que pueda tener la presidenta de la Comunidad de Madrid, sino porque tiene que, creo que, reconducir las críticas que han llevado a cabo los dirigentes territoriaos del Partido Popular. Sí es cierto que las críticas han llegado a Génova, a la sede del partido, pero no deberían haber salido de ahí. Es decir, no tendrían que haber salido de las peticiones que han hecho, por ejemplo, Feijóo a Pablo Casado para que Ayuso siga a otra línea distinta. ¿Por qué han salido? Pues evidentemente porque estos dirigentes tienen que justificarse ante su electorado con las medidas que han tomado en la hostelería. Me parece un flaco favor al Partido Popular lo que están haciendo estos dirigentes a la hora de airear los problemas que hay dentro del Partido Popular. Es una mala idea. Pero, ¿por qué un varón que cuenta con un prestigio tal como el que tiene Alberto Núñez Feijó pone en cuestión las decisiones de una compañera de partido, también líder de una región como Madrid? Bueno, creo que la pone en cuestión por varias razones. La primera razón es porque Madrid, dirigida por la presidenta Ayuso, ha tomado el liderazgo en la oposición al gobierno socialcomunista, a pesar de que él ha encadenado cuatro victorias con mayoría absoluta en Galicia y esperaba que eso fuera un reconocimiento suficiente para el electorado de la derecha. Y, por otro lado, si quieres, ya desde un punto de vista ideológico, sí es cierto que hay una distancia entre ambos. Mientras que Feijó se ha asentado como un líder muy centrista y muy moderado, en la que ha sabido establecer una red de influencia en toda Galicia que le granjea esa victoria electoral, Ayuso, que se ha venido conformando en este último año, parece que tiene un pensamiento mucho más liberal y, por tanto, más tirando hacia la derecha que lo que pueda tener Feijó. Hay distancias entre uno y otro y dejando al lado, aparte, todas las cuestiones personales las que no me pienso meter, por supuesto. Es llamativo que hasta en algunos sectores nacionalistas de Cataluña, como puede ser la hostelería del barrio de Gracia, de Barcelona, reclamen la aplicación de medidas como las que Ayuso ha puesto en práctica en Madrid, ¿no? No solamente en el sector de la hostelería. Pensemos desde el principio, desde marzo de 2020, cómo la Comunidad de Madrid ha ido adelantándose con éxito en todas las medidas sanitarias. Y cómo luego otras autonomías y el Gobierno de España han ido imitando al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Es lógico que los hosteleros, viendo cómo ha ido progresando, no solamente la situación sanitaria en la Comunidad, sino también la económica, que quieran que se repita la política de Madrid en sus territorios. Están saliendo los hosteleros porque están siendo los más perjudicados, pero dentro de poco saldrán otros sectores. Lo que ha pasado, que habéis contado con el hospital Isabel Zendal, que además Pablo Casado ha prometido que si Alejandro Fernández gana, que bueno, todos podemos soñar lo que queramos, se va a construir un Isabel Zendal también allí. Claro, lo que hemos visto con el sabotaje es terrible, es terrorífico, y solamente responde, si no son meros delincuentes, casi es un objeto de expulsar a esos sanitarios de la profesión médica, porque han depuesto la ideología a lo que es su profesión, y lo han hecho porque el sistema sanitario en Madrid, que es distinto al que se ha aplicado en otras zonas de España, está funcionando. Es decir, tiene un modelo propio que funciona y es lógico que la gente reclame que esas políticas de ayuso se apliquen a otros territorios. Es absolutamente intolerable que unos malnacidos boicoteen los equipos del hospital Zendal, poniendo en peligro la vida de los pacientes simplemente por deteriorar políticamente la imagen de una presidenta. Pero a lo que voy, algo bueno tiene que estar haciendo la presidenta y esos constantes ataques que está recibiendo yo creo que al final no hacen más que consolidar su liderazgo político, ¿no? Sí, sí, por supuesto. La política en la Comunidad de Madrid es bastante dura, quizás no trasciende al resto de España, pero en Madrid quien lleva la voz cantante de la oposición no es precisamente el Partido Socialista, sino los grupos de la extrema izquierda, tanto más Madrid como Unidas Podemos. ¿Y por qué? Porque estos dos partidos son los que tienen más raíces en los dos sectores públicos más importantes de la comunidad, que son la sanidad y la educación, los más fácilmente movilizables y que se pueden además paralizar en cualquier momento. Hemos visto cómo han intentado al comienzo de este curso solventar a los educadores y a los padres y han fracasado porque el sistema educativo funcionó y han intentado solventar también al personal sanitario sin éxito. Y todo lo que es transmitido de lo que ocurre en la sociedad madrileña procede justamente de esos apéndices sindicales que son muy minoritarios, pero que responden a las consignas de Más Madrid y de Podemos. Profesor Jorge Vinches, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Un placer, como siempre. Un abrazo. Un saludo. Un saludo.